Música Sé que quieren separarnos Sé que hablan mal de mí Sé que dicen que te engaño Y de tanto escucharlo ¿Tú crees que eso es así? Si no me quieres yo te entiendo ¿Qué más te puedo decir? Deja que hablen mis besos Que hablen ellos por mí Si no me quieres yo te entiendo ¿Qué más te puedo decir? Dime si mienten mis besos Que hablen ellos por mí ¿Quién más que yo? Más que yo ¿Quién como yo? ¿Cómo yo? ¿Quién más que yo? Que hará feliz ¿Quién más que yo? Más que yo ¿Quién como yo? ¿Cómo yo? ¿Quién más que yo? Te hará feliz Que hablen mis ojos Que hable mi piel, que hable el silencio Si miento mujer, que hable mis ojos Que hable mi piel, que hable el silencio Si miento mujer, quien más que yo, más que yo Quien como yo, como yo, quien más que yo Te hará feliz Quien más que yo, más que yo Quien como yo, como yo Quien más que yo, te hará feliz Quien más que yo, más que yo Para darte cariño Quien me dará más amor Amor como el mío no encontrarás Quien más que yo, más que yo Podrá seducirte Quien me dará más amor Que hable mis ojos y hable mi piel Quien más que yo, más que yo Pero que hable el silencio Quien me dará más amor Que hable y diga si miento mujer Quien más que yo, más que yo Quien más que yo, más que yo Quien más que yo, más que yo Quien me dará más amor Amor tan profundo, tan verdadero Quien más que yo, más que yo Quien más que yo, más que yo Música ¡Como yo!